Ahora bien, es que esto del globalismo no es una madera de gallo, se tragó el Vaticano, se tragó varias burguesías europeas, varios estados europeos, tiene a China de gran inspirador por ahora, aunque hay un lío en China también con lo mismo, porque hay intereses chinos no compatibles con este globalismo que lo quiere arrastrar también, hablo a la nación China, no a los avispados de la dirección del Partido Comunista, que son grandes partidarios porque son ahora beneficiarios de ese globalismo, pero cuidado que en el día de mañana puede estallar lío, cáiganse de la silla, Rusia no está tocado por el globalismo, se han defendido, por eso los globalistas quieren acabar con Putin, yo no soy ningún defensor de Putin, Putin tiene no sé cuántos déficits, no sé cuántas cuentas pendientes, sobre todo a nosotros los venezolanos, Putin nos debe que ha sido sostén de esta piltrafa de gobierno chavista, 21 años, pero es un hecho que Putin no está en la órbita de, ¿cómo se llama? de sometidos pues a los dictados de la gran élite globalista, pero miren, lo del globalismo es algo serio, mis amigos, es algo serio que deberemos estudiar cada año más de lo que nos quede de vida, porque esto va a dormir con nosotros, esta élite globalista es parte de nuestra vida cotidiana, así no queramos y por supuesto que queremos, rogamos, imploramos y explicamos que ojalá intervenga cuanto antes mejor el único poder sano que quede en los Estados Unidos, que es el de la Fuerza Armada, porque ni siquiera los servicios de espionaje, eso está lleno de toda clase de artimañas, de muchos de sus agentes y tememos porque más de una de esas, tememos, yo no voy a temer nada, digo, deberían temer más de uno de ellos, de que se encuentren con procesos de disoluciones en los próximos meses, en los próximos años. Amigos, qué lástima que este sujeto no lo podamos abordar con absoluta libertad, porque para yo llegar a decenas de miles de personas por estas vías, no puedo pretender que yo estoy exceptuado de poder decir lo que quiera. El presidente de los Estados Unidos, con 84 millones de seguidores, le rasparon las cuentas, mi amigo, le rasparon las cuentas, no puede hablar por las redes sociales, ¿qué tal? Entonces están montando nuevas, para allá nos emigraremos, nuevas plataformas donde están él y los amigos de él que se han ido a refugiar a plataformas como el Parler este y nuevas propuestas para grabar y para sus videos y sus cosas. Bueno, allá iremos, pero esto está complicado, ¿saben? Porque si pueden envainar tronco, no van a envainar mí o a los que parezcan o a los que tengan ideas parecidas a las nuestras. Nos liquidan, nos sacan y punto, que para lo que les cuesta. Estos tipos tienen fortunas, pero ya más allá de nuestros cálculos, más allá de lo que nos cabe en la cabeza imaginar como fortuna. Y son agentes de potencias enemigas de Estados Unidos y son agentes de esas potencias para hacer que el Estado norteamericano sea un chiquero de esas potencias extranjeras. Y es eso lo que no pueden aceptar las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Y hay en este proceso, en el momento en que les hablo, hay una fuerte lucha intestina en los Estados Unidos, que yo no sé dónde va a terminar. Por lo pronto, el presidente que ganó las elecciones, el señor Donald Trump, le robaron esa vaina. Trump perdió, está derrotado. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, veremos qué es lo que va a hacer Trump. ¿Qué podemos hacer nosotros respecto a su país? Bien, entonces, aquí no es que vamos a esperar. Nosotros vamos a seguir pensando y estudiando estas cosas. Y vamos a seguir hablando mientras podamos hablar. Pero es un hecho que tenemos que prepararnos para afinar muchos malos análisis, porque han habido, pues, estas, no sorpresas, porque no nos sorprendió lo que pasó. Pero nos desagrada profundamente que haya pasado y no se haya volcado el mundo entero a protestar contra esta mafia que asalta el poder de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo más complicado? Bueno, que los dos partidos están muy dañados por los dos partidos. El sistema electoral es putrefacto. Hay gente que ha venido pensando y diciendo cosas sobre este tema. Es decir, esto no cayó de golpe. Alguien incluso explicaba esto por... Mire, aquí había siempre fraudes y habían fraudes tolerables. Ambos partidos se hacían fraudes en determinados niveles. Solo que esta vez se fue de madre. Salió del cauce las corruptelas electorales. Y tenemos entonces una lucha abierta de factores que no estaban hace cuatro años, ni hace diez, ni hace veinte. Son los nuevos factores que representa Trump insurgiendo contra toda la casta política gobernante. Por eso es difícil para el señor Trump hacerse de una mayoría en esos partidos. Por eso él no puede hacer lo que quisiera en el Senado o en los tribunales, etc. Porque eso es ajeno. Eso es de la burocracia esa. Que se corrompieron y han conservado su poder omnímodo detrás de la sigla de esos partidos. Y bien, Trump ha dicho entonces que va a seguir hablando por estas nuevas redes que se están construyendo. No crean ustedes que el poder de esta gente tiene capacidad como para, qué sé yo, adueñarse del espacio cibernético de Internet. Tampoco es así. Ellos dominan porque se les dieron ventajas enormes y entonces liquidaron la competencia y se hicieron... Mi amigo de la patilla, que sigue siendo mi amigo a pesar de los años y de la divergencia, decía una cosa interesante. Deberían saber esas compañías, esas grandes compañías, que Panamérica también era invencible. ¿Y qué fue lo que pasó con Panamérica? Bueno, que era un gran monopolio, que por grande no podía caer y cayó. Esta gente que hoy se ufana de podernos controlar lo que pensamos, lo que decimos, lo que vemos, lo que oímos, los gustos musicales, esa gente puede caer. Porque si esta democracia subsiste y se hará poderosa cada vez más otra vez, de la mano de los verdaderos patriotas norteamericanos, entonces habrá esperanza para la democracia a nivel mundial. Miren, mis amigos, si alguien debe saber al pelo esto que ha ocurrido, somos los venezolanos que fuimos víctimas hace 20 años de lo que hoy comienza a ser víctima el pueblo norteamericano. Porque esto va a 10, 15 años plazo, a chavismo puro y duro. Estados Unidos me refiero, no crea que me equivoqué. Si no hay el parado de los Estados Unidos, de la sociedad norteamericana, si no hay el parado de las propias fuerzas armadas, el camino, el más leve que le pueda imaginar a los norteamericanos, es el camino de la España, del PSOE y el Coletas, ese bandido de allá de Podemos. Y después van tratando de llevar todo mediante una cultura oficial y de partido fraudulento, ganando elecciones y demás, controlando la prensa, comprando, porque es lo que hacen ellos. No es que dominen y orienten y detengan, no, compran, como marranos compran, a las televisores, a los senadores, diputados, jueces, etc. ¡Suscríbete al canal!